Música Linda muchachita no me pongas a sufrir Con esa cinturita yo me siento hasta morir Ve que yo te quiero con todo mi corazón Con tu rica boquita yo me siento hasta razon Cuando pasas caminando yo no se ni que pensar Con esa vinifalda tu me pones a temblar Linda muchachita de mi vida A mi lo que me queda es suspirar Música Linda muchachita no me pongas a sufrir Con esa cinturita yo me siento hasta morir Ve que yo te quiero con todo mi corazón Con tu rica boquita yo me siento hasta razon Cuando pasas caminando yo no se ni que pensar Con esa vinifalda tu me pones a temblar Dime muchachita de mi vida A mi lo que me queda es suspirar Música Música Dime muchachita te quiero yo te adoro Dime muchachita eres mi único tesoro Dime muchachita te voy a llevar a dar Dime muchachita contigo me quiero casar Música Dime muchachita te quiero casar Linda muchachita te voy a llevar a dar Linda muchachita te quiero yo te adoro Linda muchachita eres mi único tesoro Dime muchachita te quiero casar Dime muchachita cariñito Música 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 Música